Buenas tardes a todos, cuándo estamos, habéis visto el campo, nosotros todavía tenemos posibilidades automáticas de estar entre los mejores, estar arriba. Yo siempre me he caracterizado por ser un entrenador que hasta el último minuto, del último partido de cualquier temporada, de cualquier edad regular, hay que dar entre 100%. Hoy es el partido, muchachos, hoy es el esporte, un gran equipo, porque somos un equipo, somos guerreros, muchachos, somos guerreros, vamos a jugar al fútbol, ¿de acuerdo? Cuando tengamos el balón, vamos a jugar al fútbol, con personalidad, ¿de acuerdo? Con atrevimiento. Es nuestro penúltimo partido en casa, muchachos, y las sensaciones últimas de un campeonato son las más importantes. ¿Está claro? ¿Estamos convencidos, chicos? ¿Eh? Muy bien, en la portería Javier Jiménez, en defensa Nabore, por la derecha, Yené, Chema como centrales, Carlos Berlís como lateral izquierdo, en medio campo, Fausto, Guseo y Antonio. De arriba Kiko Femenía, David Javier Jiménez, de Carlos Berlely, Steve K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.